Hola, hola mis amigos de lo mejor. Espero que estén bien como siempre. En el video de hoy les voy a enseñar a descargar e instalar otro de los mejores emuladores de Android para PC. Pero, como siempre, te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Esto me ayudaría mucho y, además, podrás seguir recibiendo videos como este. Bueno, dicho esto, comencemos con el tutorial. El programa que vamos a usar se llama NoxAppPlayer. Este emulador es un emulador muy bueno que me lo recomendó un suscriptor de mi canal, el cual estoy muy agradecido. Este emulador es uno de los mejores que he utilizado. Como pueden ver, aquí está el link de la página. Yo les voy a dejar en la descripción del video para que abran esta página y descarguen este emulador, el cual se llama NoxPlayer 6. Porque es la versión 6. Entonces, vamos aquí donde dice descargar y le damos clic. Y automáticamente nos redirige a las descargas. Yo ya lo he descargado anteriormente. Así que voy a pausar. Voy a cancelar y ahora me iré a la carpeta donde contiene el instalador. Como pueden ver, aquí está. Así les va a salir un icono para instalar este NoxApp. Le damos doble clic y esperamos a que se instale. Ya nos saldrá una ventana como esta. Le damos aquí clic en instalar y comenzará a cargarse la barra de instalación. Este emulador es muy parecido a Memo. Los que han utilizado Memo se darán cuenta que es muy parecido. Y también sirve mucho igual que BlueStats. Ya que puedes descargar juegos y jugar o aplicaciones que tenemos en la Play Store. Ya, como pueden ver, se acabó de instalar este NoxApp. Y antes de seguir, quería decirles que este emulador pesa apenas, no apenas, pero si pesa más o menos, pesa 300 MB. Entonces, después de haber instalado, le damos aquí en Start y esperamos a que nos salga una ventanita la cual comenzará a cargarse para comenzar con el emulador. Como pueden ver, es esta. Ahora esperamos. Ya se acabó de cargar. Cargar. Como pueden ver, aquí están las opciones de un celular. Mira aquí están unas instrucciones básicas para comenzar. Este es el menú de inicio. Este es el menú cuando juegas. Este es el menú de inicio y donde tú puedes arrastrar ciertos programas a la ventana de inicio. De igual forma. Y la palanca. Como funciona en tu emulador una palanca de juego. Ya, una vez hecho esto, nos saldrá esta ventana. Ya, antes de comenzar, vamos a cambiar el idioma. Damos aquí en esta ruedita. Aquí está una ruedita. Le damos clic en la rueda. Y vamos aquí donde dice General Settings. Lenguaje. Le damos clic en Lenguaje. Y buscamos Español. Le damos clic en Español. Y damos Guardar. 6 Settings. Esperamos a que se guarde. Ya. Como pueden ver, ya se cambia el idioma. Ponemos Sí. Dice Configuración General. Ya dice en Español. Ya. Una vez hecho esto, lo vamos aquí donde dice Google. Le damos clic. Cogemos este Play Store y le arrastramos y le sacamos de la ventana. Le damos clic en Play Store. Esperamos a que salga. Esperemos. Ya. Aquí dice Añadir una cuenta de Google. Quieres usar una cuenta disponible o crear una nueva. Dice. Si ya tienes una cuenta de Google, pones Usar cuenta. Si dices. Si no tienes. Le da escrito donde dice crear cuenta. Yo como ya tengo, le doy usar cuenta. Y escribo. Mi. Correo de la cuenta. Y la contraseña. Ya. Damos clic en esta flecha. Aceptamos. Y esperamos que se inicie esa sesión. Dice. Este proceso puede tardar unos minutos. Esperamos. Esto es para poder utilizar la Play Store y instalar las aplicaciones que queremos para este emulador. Esperemos. Dice. Servicios de Google. Copa de restauración. Le damos clic en la flecha. Deja mostrar como está. Creo que está. Demole clic aquí en Play Store. A ver si carga y cargó a la Play Store. Ahora. Podemos descargar aquí cualquier aplicación y utilizar. Eso es todo. Espero que te sirva este video y lo puedas descargar e instalar este emulador. Bueno. Antes de despedirme. Quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Ya que. Cuando lleguemos a 500 suscriptores. Haré un video. Haré videos. O un curso. De. Un curso de blogger. Gratuito. En el cual vas a crear un blog. Con las instrucciones que te voy a dar. Para que generes. dinero. O sea. Lo podemos monetizar. Y con eso generar dinero. Claro que no vas a generar rápido. Pero con el tiempo. Si lograrás generar. Entonces. Dicho eso. Recuerda suscribirte a mi canal. Y. Darle me gusta a este video. Y nos vemos en un próximo.